Y se ponen a jugar entre ellos Me acuerdo todavía, que rabia Bajarme del tren, deshacer la maleta Ir a la avenue del Colosel Un torneo enorme con mil personas Y veo en una sala, todos los españoles en la misma sala Y Marbre y Marpeco jugando entre ellos A ver, al final Mejor malo conocido que bueno por conocer Estos dos jugadores Se conocen mucho Y ambos son muy buenos Vamos a ver si son capaces de seguir aquí un poco Normalmente, sí que es verdad Marbre y suele tener un poco Más por la mano Los sets entre ambos, no sé exactamente El set count que pueden tener Pero tiene que ser altísimo Y a pequeño, ligero favor De Marbre y vamos a ver Si PQ ya de última Se va poniendo más las pilas Y empieza a coger un poco más el lead Que vemos que aún así Se mantiene este primer stop Muy igualado este Arsene Que tiene que hacerlo, ¿vale? El Marbre es a la que tiene un poquito la pelota sobre su tejado De ser el que tiene que ser creativo Con ese Arsene Tiene que dar poquito Y tiene que intentar rascar lo posible Tiene que intentar cerrar esa stock Y darle un poquito de ventaja Pero de todos modos Marbre y PQ está haciendo muy bien su papel Que es el de Que se gaste la bola Estalea Sí, sí, sí Tú da toda la vuelta que quieras Que ese Arsene se acaba La animación ha sido un poco rara Ha tardado un poquito en desaparecer Pero bueno PQ bien exprimido ese Arsene Para que no se le lleve la vida Volvemos a una situación relativamente neutral En la que Marbre está Con cierto peligro Y Marbre tiene que Bueno Ha perdido algo de kill power Pero para nada Está la cosa Difícil para matar Porque hemos visto como Marbre en ese momento Pone muchos apuros Fuera del escenario A Marbre Q No se le acaba de llevar Pero el cierre del primer stock Se está arrastrando bastante Marbre por fin lo consigue Con ese Death Attack Se lleva el marcador Un poquito para su casa Pero Marbre Q Ahora que tiene La búsqueda del stock Veremos una partida Que no tiene un tempo demasiado alto Eggman No, no Están ambos frenando bastante PQ por su parte Para instalear ese Arsene Y aquí Marbre Que es un jugador Que ambos sabemos Que todo el mundo sabe Que es muy de fundamentals Es muy de Frenar el tempo Cuando es necesario Y apretarlo Cuando quiere Cuando tiene un Arsene Ese Death Attack Que consigue acabar con la vida Y ahora aquí Se marca un punto Que puede ser muy decisivo La partida La gestión de este segundo stock De ese Arsene Que al final Sale muy cerca Ese combo Esos Ners Que no han llegado A acabar A conectar Muy buenas DI Por parte de De Marc Saliéndose por abajo Pero no pasa nada Porque volvemos a poner La lavadora Ponemos esos 50 céntimos Y sigue girando No pasa nada Mira, mira como gira Y ya tenemos aquí Al Arsene Un PQ Que le da por la vuelta Completamente A los stocks Y está Aniquilando un poco A la persona Aquí de De Marc Echman Está consiguiendo Dominar bastante En estas varias interacciones De los segundos stocks Vemos como PQ Domina mucho Hasta el punto De que a base de piñas Le ha sacado casi El Arsene entero El Arsene está a punto De irse De hecho Se acaba de ir Ahora mismo Marc PQ Aprovechando muy bien El tempo de los Arsene Para jugar a su favor Ese Tractdown de Marvry Ese Confirm Que ya sabemos Que funciona Las mil maravillas No va a llegar A matar a Marc PQ Pero bueno Le da un poquito De control del escenario A Marvry Que lo tiene que ceder Porque ya vemos Que es súper imponente Para lo tener en el aire Con ese Nair Así que jugando Muy inteligentemente Ambos jugadores Ahora Marc PQ Debería tener Alguna oportunidad Para conseguir Buscar la muerte Pero vemos como Marvry Está a full balas Lo que te comentó Que le dijo En que leo Más balas amigo Bala, bala, bala Consiguiendo Pausar más el neutral Y mira Ahora consigue una apertura Con ese Baker Que sigue sin matar Pero sí que le da Un poquito más de ventaja Están ambos Buscando un cerrado del stock Marvry Más cerca de conseguirlo Este duelo Está bastante más pausado Ah pues están jugando Inteligentemente El matchup Y lo más inteligente De jugar Es No están paseando Sino jugar Más a buscar Y encontrar aperturas Exacto Al final estamos viendo Un Marc Que es lo que comentabas Está buscando más Las pistolas Y esas pistolas Que fuerzan al otro A hacer algo El otro es quien Tiene que tomar la decisión Marc no pierde absolutamente nada Está en su punto del escenario Tirando esas pistolitas Y quien tiene que hacer algo Ahí es PQ Y ese approach Que tiene que realizar El jugador de Palutena Es lo que luego permite A Marc Castigar Tomar esas opciones A reacción Que Joker Es muy bueno en ello Y está consiguiendo Castigar muy bien A PQ Ese segundo Arsene De este De este stock Es posible que decante Muy fuertemente El resto de la partida Si PQ No es capaz De acabar con él Muy rápido 50% ya En su último stock PQ Que tiene que librarse De este segundo stock De Marc Brie Pero ya Pero ya mismo Porque la ventaja La está teniendo Marc Brie Con bastante Se le está atascando Muchísimo Este stock A Marc Brie Se le ha atragantado Como un polvorón En Nochebuena Que locura Por fin Marc Brie Consigue cazarle Y consigue sacarle La segunda vida Pero esta última vida Ahora se le ve Un poco cuesta arriba Porcentajes casi En los tres dígitos Por la parte de Marc PQ Y Marc Brie Que la verdad Está tranquilito Porque ahora Es un momento En el que tiene que pausar El game Tiene que intentar comer El mismo porcentaje posible Porque sabemos Que tiene mucho damage output La palutena de Marc PQ Esta partida Que ya supera los cinco minutos Porque ambos jugadores No quieren ceder el control En ningún momento Marc Brie jugando súper tranquilo Esperando a que llegue Su oportunidad Para conseguir un confirm de kill O incluso el Arsene Y Marc PQ Que intenta sacar porcentaje Pero no le acaba De salir del todo Es más Al final estamos viendo Un Marc que está muy tranquilo Sabe que este Arsene Que le va a venir ahora Le puede ayudar muchísimo A llevarse la kill A 130 y A 150 ya Que tiene A la palutena de PQ Ahora un hit cualquiera Como es Eftil Acaba con la partida Y al final es eso Lo que decimos El poder llevar la ventaja En porcentaje Con Joker Es muy importante Porque hace que esos Arsene Te aparezcan Cuando el otro Está aquí el presente Y al final Esos hits Que antes Se te pueden acumular A altos porcentajes Aunque sabemos Que Marc es muy bueno Haciendo esos confirms De fair 1 A drag downs Y conseguir llevarse las vidas Incluso sin esos Arsene Pero bueno Al final teniendo un Arsene Todo se simplifica muchísimo Ha sido Sí, sí Simplifica mucho las cosas Y eso ha sido un factor Pero creo que el factor Más importante De esta primera partida Ha sido que La segunda vida de Marc PQ Le ha durado muchísimo Le ha durado casi hasta 200% Ha sido increíble Y Marc PQ Claro Entre que iban trageando vidas Entre que iban Conseguiendo una apertura Es que 50 no 80% que tenía Marc PQ En su última vida Entonces claro Aunque intentara rascar eso Marc PQ estaba jugando Súper tranquilo Porque era como Bueno No hace falta yo que rascar mucho Porcentaje Solo jugar súper tranquilo Es por eso que La partida ha llegado A durar 5 minutos y medio Una partida larga Una partida pausada En la que ambos jugadores Están viendo que Interactuar lo menos posible Hay muchas situaciones Del juego En el que es lo más óptimo Y ahora vemos Que está pasando Algo parecido Estamos en un small battle Para la segunda partida Es la elección de Marc PQ Como su counter pick Ambos jugadores En este early game Respetándose bastante Pero consigue Marc PQ Una muy buena entrada Que le saca bastante porcentaje Y ahora Marc PQ Que puede conseguir lo propio Dar de un poquito Igualar este marcador Porque el Arsene Lo tenemos dentro Marc PQ tiene que intentar Limpiarlo Y Marc PQ tiene que intentar Hacer mucho daño Exacto Este Arsene Que tiene que ser La manera de recuperar De entrar en el game De Marc PQ Que tiene que intentar Deshacerse de él No coger mucho porcentaje Empezamos a ver Vamos a ver si consigue campearlo Decide simplemente Entrar y jugar un poco En contra Aquí contra Las Los movimientos Buffados De Del Joker Y es capaz De echar a ese Arsene Solo cogiendo un 67% Si que ha conseguido Igualar bastante Marc PQ Pero Ni de coña Ha perdido La ventaja aquí Y PQ PQ Se sigue manteniendo En este primer stock De manera muy fuerte Vamos a ver si consigue cerrar Y es Eftil Que acaba con la vida Del primer stock De Marc PQ Ya van un par de veces Que Marc PQ Consigue cazar muy bien Como Marc PQ Caza a Marc PQ Cuando el tío Está justo a la altura De salto corto Acercándose al borde Desde fuera del stock Y Marc PQ Le cubre perfectamente Con el Eftil Que dura bastante Encima puede matar A porcentajes altos Y Marc PQ Tanto se hace a Erdodge Como si se acerca Tiene que dar un paso atrás Y ponerse un poco En más peligros A poder ser leído Con un Echgard Entonces es una opción Que cubre Que bueno El Eftil cubre Un par de opciones De un solo movimiento Es bastante multiusos Muy inteligente Por parte de Marc PQ Y ahora encima Está consiguiendo Un poquito de rascada Un porcentaje alto Marc PQ Se atasca un poquito A pesar de que está con Arsene Con muchísima paciencia Vemos como instalea Al máximo La vulnerabilidad del borde Y está aquí Cediendo el espacio Y respetando mucho El espacio de backer De Marc PQ Un jugador que está jugando Muy inteligentemente Esta partida Y que está consiguiendo Una buena ventaja Ahora mismo Y no solo rascada Lo que comentamos Ese segundo Arsene Que no ha servido Ni para acabar Con la primera vida De Marc PQ Perdón Estamos viendo Estamos viendo Que ahora mismo Realmente Si no llega A porcentajes Muy altos No va a tener Nada más Que un solo Arsene Más Para acabar Con tres stocks De PQ Consigue acabar El primero Ya llevaban Dos minutos y medio De partida Con un solo stock Aquí PQ Aguantando muchísimo Tanto en porcentajes Como en tiempo Esas vidas Y ahora Un Marc Brick Que tiene que empezar A remar un poco Con una desventaja Bastante fuerte Ese Arsene Que en este Segundo stock No parece que vaya a ser Un factor A no ser que consiga Vivir hasta porcentajes Muy altos Y ahora mismo Lo tiene complicado Marc Brick Bueno Un poquito complicado Una ligera ventaja Que tenía Marc PQ Pero poquito a poco Vemos como Se va acercando Marc Brick A veces remadas Sobre todo Es el extra Hemos visto que ha sido Muy solvente El mantener a Marc PQ Fuera del escenario A cobrar de ese peaje De vuelves al escenario Pero vuelves con un grab Y un par de aires por encima Y mira Ya están Los marcadores Están igualados En esta segunda vida Y además Se puede venir Bastante de cara a Marc Porque ese Arsene Está cerquita Marc PQ lo sabe Y tiene que intentar Hacer estos intentos De robadita Que matan pronto Por parte de Palutena Porque si no Se viene ahora Momento de peligro Momento de PQ Cerca de los tres Uy cuidadito Que el clio se ha robado Lo va a conseguir Lo va a conseguir El apes más Dura muchísimo Dura más que las piras Duracell Marc PQ Que consigue una vez más Ser el primero Que limpia la stock Y ahora otra vez Marc Brick Es el que tiene que limpiar La stock Sin Arsene Cosa que No es imposible Pero tiene que conseguir Esa set up Y Marc PQ sabe muy bien Cómo evitarla Ahora mismo La intención de PQ Es conseguir hacer salir A este Arsene En este stock Antes de perder la vida Y no consigue acabarlo Porque ese drag down Ese fair uno A drag down upper Acaba con un down smash Que acaba con la vida De PQ En el borde De manera muy solvente Y Marc Brick Que se guarda Este último Arsene Para el que puede ser El último stock De esta partida Está consiguiendo Remar Y conseguir Volver De esas Desventajas De porcentajes Muy bien aquí Marc Brick Sí, sí Estaba consiguiendo Remontar bastante Hacer la remanita Después de que Ya van un par de veces En las que Marc PQ Se le adelanta un poco Le pisa un poco el pie Y da un paso adelante Se le cuela en la cola Del super Y a pesar de todo Marc Brick Le pone la manita en medio Y mira Consigue igualarlo bastante De todos modos Marc PQ Ahora que está A base de daño Casi gastando en el Arsene entero A Marc Brick El destrap Se esquiva Lo esquiva Marc Brick Y cuidadito Que se puede venir aquí El último pico El último pixel De Arsene Todavía puede ser muy peligroso Pero se agota Marc PQ Ahora mismo Que consigue un poquito De oxígeno En esta última vida De la segunda partida En la que tiene un poquito Más de opciones Para matar Que Marc PQ Pero no muchas más Porque hemos visto Marc PQ Matar Marc Brick Matar en más de una ocasión Con esa primera patadita Del aéreo Para conseguir El combito que mata Y lo está buscando Está buscando Mar PQ Que lo está buscando Bastante entrar Y lo consigue Marc Brick Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Ese drag down De Fer directamente No ha necesitado Ni el upper Ahí en medio Que sabía que iba a caer Directamente En ese text chase Una text chase Complicadísima Esa reacción Es prácticamente imposible Y directamente Te comes un down Y se acaba tu vida Otra partida Que ha pasado De la barrera De los cinco minutos Dos jugadores Increíblemente pacientes Que se conocen muchísimo Y ambos saben Cuándo pueden acelerar Cuándo pueden frenar Y cuándo a ambos Les beneficia Así que no tienen Ningún tipo de problema De frenar la partida De pausar Y decir Ok Este es mi momento Ahora Tú te me acercas Y vamos a ver Quién es el que decide Acercarse A la otra A la otra persona Porque empieza El tercer game De esta partida Correcto Eidman Esta partida Me gusta mucho Por cómo se conocen Los dos jugadores Por cómo pausan el juego Lo bien que conocen El tempo La forma en la que Tienen que jugar En cada momento Me recuerda Cuando vas a una fiesta Del pueblo Y te encuentras Una pareja de señores De 80 años Que bailan el vals Y saben perfectamente Su tempo Y parecen una sola persona Pues estos dos Están bailando un vals Súper bonito Súper lento Dominándose O sea Sabiendo muy bien El tempo del uno Y del otro Y aunque hay momentos En los que perrean Hasta el suelo La mayoría del tiempo Estamos viendo una partida Bastante bastante pausada ¿Verdad? Bueno Después de llamar Octogenarios de pueblo Al segundo Y al tercer jugador De Cataluña Seguimos con la partida La verdad Sale Arsene Un Arsene Que estamos viendo Que PQ Está empezando a decidir Jugar un poco con fuego Intentar ganar A base de hits Lo de campearlo Lo ha dejado En esa primera partida Que ahí sí que le ha servido bien Pero ahora ya dice Voy directo aquí A sacar un backers A enseñar un poco la pared Y intentando acabar Con ese upper Esas pistolas Que consiguen ganarle Un poco de tiempo A Mark Y ya empezamos A buscar aquí El dragdown O sea El fair 1 Para entrar a esos dragdowns Ya Mark Empezando un poco A enseñar los dientes Enseñando la boca Del lobo Y mucho cuidado Tiene que tener Tiene que tener Porque una de estas Que te dé Y estás en el pozo Amigo Una de estas Como puede ser Un backer cerca del borde Como puede ser Ese fire 1 Esa patadita Que ya sabemos Que hace mucho daño O esa palanca Bien pillado Para castigar Eso ha sido precioso Marbury no deja escapar Ni un castigo Ya hemos dicho En otro momento Ser el castigador Aquí de Smash Bros. Cataluña Bien pillado Por parte de Marbury Ese downbeat Estaleando hasta el último Pixel de escenario Muy bien visto aquí Por parte del jugador De Joker Que tiene una stock de ventaja A pesar de que Está con bastante peligro Aquí buscando Mira, mira, mira Está buscando la pícara Está buscando aquí la palanquita Marbury como de todos modos Sigue sin encontrar la muerte Buscándola, buscándola Cosa que mata Cosa que mata Sigue tirando una tras otra Porque son bastante seguras Por fin lo encuentra Y vamos a una situación Muy igualada a Eggman Exacto Aquí hemos visto Esos jabs De continúo el jab Te hago un grab Vamos a ver que haces Ese downbeat Fuera de stage Estaleando con ese counter Dos jugadores ¿Qué es eso? Demostrando que se conocen Una barbaridad Porque eso Esa no es la típica interacción Que sueles ver Esa no es lo típico De decir No, lo hago aquí Contra alguien random No, eso es de dos personas Que saben qué va a hacer La otra persona E intentan leerlo Aquí Big Head Big Brain Un poco Pensando aquí En las mil mentes Un poco adelante De la otra persona Y estamos viendo Un set Muy parejo Sí que es verdad Que Marbury ahora mismo Tiene la ventaja 2-0 Pero un PQ Que quiere llevar esto A Game 5 Sí, sí, sí Estamos viendo como Marbury Quería llevar esto A la muerte de Marbury Casi con Chique Ese upper Que arrastra hacia abajo Mira, mira, mira Que le estaba buscando No acaba de encontrar De del todo Marbury Que se Bueno Consigue Usar un poquito Ese juego de pies Contra su pareja de baile Para que no le pille A contrapié Marbury Ahora intentando hacerse El extrap Que no le acaba de salir bien En situación una vez más Bastante igualada Aquí intenta hacer el tratón Con el up deal Que es un compil Que mata bastante Para la parte de Parutena No lo consigue Ambos jugadores En porcentajes de triples Dígitos Buscando la muerte De su oponente Marbury que no le acaba De conseguir Marbury Y casi casi Una vez más Está casi que casi Marbury con un juego defensivo Impecable Que no se deja matar En ningún momento Mira que no ha intentado Marbury Exacto Estamos viendo que ambos Ya empiezan a Ya no sacan un poco No, no Están boca abierta Directamente Enseñando todas sus kill options Diciéndole al otro Mira, te puedo matar De todas estas maneras Y ambos Esquivando Haciendo aquí un poco El snake Entre todas las opciones De las kills de los demás Pero vemos aquí Marbury que se pasa Un pasito en falso Y PQ Que dice Ningún problema Yo me aprovecho Acabo con tu stock Y me hago con el liderazgo De vidas De esta partida De esta tercer game Y Marbury que dice Pues vale Ningún problema Yo te lo igualo Y empezamos Último stock Del que puede ser El último game Vamos a ver si Marbury Es capaz de cerrarlo O si por lo contrario O PQ dice No, no El set aquí no ha acabado amigo Yo quiero continuarlo Marc a pesar de haber perdido Las primeras dos partidas Está dándole bastante guerra A Marc Y vemos como Marc Está aquí con el arsén A pesar de haber comido Bastante porcentaje Marc está buscando La muerte de Marc Ya que Está Ha echado fuera del escenario A Marc Le tira un Bucker Marc A Marc Marc está aquí Fuera del escenario Mientras que Marc No para de tirarle proyectiles Intentando conseguir aquí Su muerte Marc En un momento de peligro Y Marc ganando El set Increíble Victoria de Marc Sobre